Hola amigos, soy Manuel El Chúcaro y hoy quiero enseñaros estos dos pouches de Tasmanian Tiger. En concreto esto es el Bladder Pouch. Es una solución que sacó Tasmanian para todas aquellas mochilas que no son compatibles con hidratación para poder permitirnos llevar en la parte exterior de nuestra mochila sujetado con moli, como se puede ver. Tenemos dos enganches, bolsas de agua de hidratación de hasta 3 litros que entran perfectamente en este bolsillo. Como podemos observar tiene una infinita cantidad de moli por la parte exterior. Al abrirlo podemos comprobar que es un bolsillo de grandes dimensiones. Sí, podemos observar lo grande que es. Tiene unas medidas de 42 x 17 x 4 de profundidad. Y en la parte de la solapa tenemos nuestra banda de velcro para poner nuestra identificación. Este pouch, como comentaba, es muy práctico para las mochilas pero también para los chalecos. En este caso este es mi chaleco táctico, como podéis ver, también de Tasmanian. Y en la parte posterior tengo puesto yo el Bladder Pouch para poder llevar el agua cuando salgo a hacer partida de airsoft o simplemente salgo por ahí con el chaleco puesto. En este caso el chaleco además lleva una opción que es el reflectante para que se me pueda ver perfectamente en la oscuridad. Pero de esto ya hablaremos más adelante. Simplemente quería mostraros cómo queda el Bladder Pouch sujeto en un chaleco. Además de este pouch diseñado específicamente para ello, tenemos el TAC Pouch 6SP que es un pouch de similares dimensiones, aunque un poco más pequeño y reducido, pero que está previsto para otra función principal, no la de llevar las bolsas de hidratación, aunque sí es posible utilizarlo. En este caso el pouch tiene dos cierres, como habéis podido ver, para poder abrirlo de forma más fácil y práctica. También tenemos nuestra banda de velcro para nuestras identificaciones y tres bandas de molly. En la solapa nos encontramos con dos bandas elásticas para poder sujetar cualquier artículo de dimensiones considerables. En la parte posterior tenemos otras dos bandas más, pero estas sí que llevan por dentro sus cuatro bandas pequeñitas para llevar artículos de menores dimensiones. Tenemos la opción de sacar aquí un tubo de hidratación o una antena para equipo de comunicaciones. Las dimensiones de este pouch son de 36 x 16 x 8 de profundidad. También en la parte posterior podéis comprobar que tiene molly, solo que a diferencia del blower pouch que está separado en dos, en este caso es todo un solo molly. Como comentaba antes, este pouch también sirve como hidratación, como se puede ver por aquí. Como os decía antes, en la parte superior sacamos el tubo y por dentro sujetamos con las bandas elásticas una bolsa de hidratación. En este caso concreto es una bolsa de hidrapack de un litro. Como siempre y es habitual, en Tasmanian tenemos las opciones de tres colores, oliva, negro y khaki. En el caso del touch pouch 6, SP solo está disponible en estos tres colores, pero para el caso del blower pouch también tenemos la opción del multicam. Además de los tres colores de siempre, el khaki, el negro y el oliva. El material siempre igual en Tasmanian, cordura 500 para el caso del multicam y cordura 700 para el caso de los colores. En la descripción del vídeo tendréis el enlace de la página de Tasmanian de estos dos productos, tanto el blower pouch como el tag pouch C8, SP. Así también tendréis mi página web personal y mi correo electrónico para cualquier duda que os surja, información que necesitéis ampliar y para estar en contacto. Espero que estos productos os resulten útiles y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias!